Y que apretes a verles, aquí de nuevo video en una tier list en un top, no se como llamarlo exactamente Pero lo que vamos a hacer es un top 5 de cada roll y después ese top 5 de cada roll vamos a verlos en esta tier list La que podremos comparar unos con otros a ver en que posición queda Como si fuera una tier list global pero solo con top 5, no se si tiene sentido, si tiene sentido pero es un poco raro Así que bueno vamos a hacerlo y ya lo veremos Entonces empezamos con jungla, vamos a poner kamazots y vamos a poner Ravana Vale estos dos serían el top, voy a poner Ravana primero creo que es algo mejor Y eso, estos son el top 2 de jungla, si tuviéramos que hacer un top dejaríamos estos dos y ya está Pero luego tenemos otros 3, tenemos que poner otros 3 Pero bueno, antes pondríamos Odin, pondríamos Wukong pero les han quitado el brazer al Odin en el Gaia Al Wukong le han quitado, bueno han nerfeado el escudo ese que le iba muy bien Ya no está tan bien entonces, así que vamos a dejarlos fuera y vamos a centrarnos aquí en asesinos Aquí podríamos poner casi cualquier cosa, bueno no cualquier cosa pero de los mejores asesinos podríamos poner aquí casi cualquiera Depende un poco de la situación, vamos a poner por ejemplo a Okwan, vamos a poner Humbats Y vamos a poner Nether, vale por hacer un top 5 pero bueno Lo que os digo, a este nivel podrían estar Nemesis, podría estar a Willix, podría estar Odin, Gukong No sé, realmente una vez ya no están ni Ravana ni Kamazots, estos que os estoy diciendo estarían al mismo nivel en general Así que vamos a dejarlo así, vale por dejar el top 5 y ahora vamos con los support Vamos a empezar con Terra, creo que en general es el support que más puede aportar Tiene el root muy easy, el stun, la ulti que es global, en fin, en general aporta muchísimo Y si sabes usar muy bien Terra es que es una bestia, una bestia Así que dejaremos eso, Terra como top 1 Después vamos a poner aquí a Ganesha, no sé si estaría por encima de estos, supongo que sí Sí, yo creo que Ganesha estaría por encima de estos Después meteríamos a Geb, supongo que al mismo nivel, Sobek Sobek, Sobek creo que lo pondría junto a Terra Creo que está muy muy bien O algo menos que Terra Podríamos meter a Sobek entre Terra y Geb y Ganesha No sé, pero bueno, vamos a ponerlos así Terra, Sobek, Ganesha, Geb Y por último, ¿qué podemos poner por último? ¿Me estoy pasando alguno? Podríamos poner Artio, supongo Pero como no la he visto mucho, pues tampoco vamos a meterla en un top Porque no lo he probado Favnir, aquí, Favnir vamos a ponerlo aquí Creo que es, o sea, lo he puesto más abajo, vale Pero no es que sea una mierda Favnir Está muy muy bien, simplemente por eso Dentro del top 5 creo que es así, ¿no? En el orden Terra, Sobek, Ganesha, Geb Y Favnir Más o menos así lo veo yo Ahora vamos con ADCs Aquí puede haber igual Es donde más variedad pueda haber O sea, donde más igualdad hay Sobre todo ahora que han nerfeado a Kronos y tal Vamos a poner Skadi en el top Vale, vamos a ponerlo aquí junto a estos Top 1 bastante claro Y después Antes pondría a Kronos también por aquí, ¿no? Pero ahora lo han nerfeado Entonces no creo que esté tan bien Rama en general está bien Un poco peor que Skadi, ¿no? Vamos a meterlo por aquí Cernunus no sé si deberíamos meterlo Supongo que en el top 5 si entra Pero lo pondríamos un poquillo más abajo Estoy mirando a ver si me salto alguno Freya Es un poco complicado, ¿no? Los últimos nerfe y tal Colocar, por ejemplo, a Kronos Colocar a Freya Sobre todo desde que han puesto los guantes en los AEC Pero bueno, vamos a poner aquí a Freya Al mismo nivel que Rama Tenemos Skadi, Rama, Freya Cernunus Y nos queda 1 Y... Vamos a ver ¿Cuál nos puede...? Hoji, vale Hoji claramente Pero Hoji estaría por encima de Cernunus Creo yo Ok Pues sería el top 5 de AEC ¿No? Skadi, Rama, Freya Igual mejor Rama, Hoji, Freya Y Cernunus Creo que así en ese orden está bastante bien Puede que me esté saltando alguno En algún rol Y no lo esté viendo Podemos meter en AEC Jingwei Igual mejor que Cernunus Vamos a meter Jingwei Si es que Cernunus quiere irse O no quiere irse Cernunus Ok Creo que Jingwei está mejor Que Cernunus Y luego pues yo que sé Hay AEC Es que está Medusa Cronos puede funcionar Pero no entraría en ese top O sea Hay Muchos AEC Es que están bien En mi opinión Así que En fin Creo que el top 5 sería eso Skadi, Hoji, Freya O sea Rama, Hoji, Freya Y Skadi O sea Y Jingwei Vamos con medio ahora En medio vamos a meter a Sol No creo que haya un medio Que digas Vamos a hacer first pick A no ser que sea un pick Que te guste mucho y tal No lo creo Creo que En general es mejor Pillarlos de segundo O tercer pick Es que vamos a poner por aquí A Sol A Toth Toth como siempre ya sabéis Tiene su Su early dudoso Y puede salirte mal La jugada Pero en general Creo que está Muy muy bien Muy muy bien Lo único que le falta Pues eso El early Pueden Joderte bastante Pero Ya que sé Si pasa Si ese early Es Una bestia Una bestia Sin más Ahora vamos con Morrigan Uy Morrigan Vamos a meterlo Por aquí Y aquí Aquí ya tengo Un poco de dudas Porque Hay a veces Que en medio están muy bien Está Nur Está Hoji Está Medusa Kirón Que pueden funcionar Bastante bien En medio Pero no sé Si estarían mejor Que los magos No sé Bueno Vamos a centrarnos mejor Solo en los magos En cuanto a medio ¿Vale? Vamos a meter A ver Magos Changue no Gel no Isis no Janus Vamos a meter a Janus Un poco por debajo De estos Y Podremos meter Nox Pero creo que es muy situacional Lo mismo para Pose Y aquí Podríamos meter Orra O Escila No sé cuál De los dos Podemos poner Supongo que Escila Vamos a poner aquí Escila Algunos tenéis Vulcan Uh Vulcan puede estar muy bien Sí pero Desde el punto de vista De jungla A mí me parece El medio Más fácil De matar De todos Por eso no lo voy a meter Me parece bastante malo Vulcan En conquista Así que vamos a dejarlo Ahí Solito Y bueno Este sería el top 5 De medio Sol Tot Morrigan Janus Escila Ahora vamos con El de solo Que es lo último Que nos queda Y aquí Bueno Es como Siempre en la solo Hay como 2 3 piques Que son muy buenos Y luego el resto Que son como Bueno Puede funcionar Vale En fin Vamos a meter A Erlang No creo No creo que está Al nivel De estos Así que vamos A meterlo Aquí Junto a Todo Sol Y estos Después tenemos A Belona Como siempre Bueno Belona En la solo Siempre está bien Sin más Al nivel De Erlang Y luego A partir de aquí Creo que Están un poco Peor Wukong Como jungla Vale Desde el punto De vista De jungla Wukong Es Un asco Vale Tenerlo en el otro Equipo Es lo peor Que puedes tener En la solo En el otro Equipo Simplemente porque Es muy difícil Matarlo Si le gankeas Tiene anti slow O te mete knock up O tiene anti knock up O anti todo Y si por alguna razón Lo gasta antes Y le pillas Tiene una ulti Solamente tiene que esperar Curarse Y pirarse Y luego además Otra vez tendrá el 3 Para escapar Entonces En ese sentido Es muy bueno Es un Wukong Es muy bueno Pero Creo que en general Aportan más Erlang Belona Así que bueno Ese sería el top 3 Y luego a partir de aquí Incluso podríamos ir Más abajo Que los de medio No sé Pero bueno Vamos a meter Kukulain Kukulain Es un pick Que está muy bien En team fights Se aporta bastante Cuando se transforma Es una bestia Pero Me parece muy fácil De matar Si no tienen la transformación Le gankeas Y mueren Creo que de todos Estos solos Es el más fácil De matar Todo esto Lo estoy diciendo Desde el punto de vista De jungla Yo cuando voy a gankearla Solo Si veo el Kukulain Digo Vale Va a ser relativamente Fácil matarlo Si veo un Kukon Digo Que le den al Kukon Me voy a otro lado Es que es así Entonces En ese sentido Es lo que flojea En lo que flojea Kukulain Pero Aparte de eso Es un pick Que está muy bien Y la transformación Es Una bestialidad Simplemente Y ahora vamos Con el último Aquí podríamos Poner Bamana Artyo creo que está Muy bien También en la solo No sé Hércules Hércules Me parece Muy buen pick Por ejemplo A Ikri no le gusta Hércules Pero a mi me parece Muy buen pick Entonces Tir también Podríamos ponerlo Pero en fin Vamos a dejar Bamana Creo que tiene Muy buena presión Muy buena teamfight Es muy difícil De matar Es como una combinación De No es tan bueno Como el resto En todo Pero Es bueno En general Y además Es difícil De matar En un gank Así que Creo que es un pick Bastante completo En la solo Y nada Creo que vamos a dejar Así todo Hemos puesto 5 ¿Verdad? 1, 2 3, 4 5 Ok Pues esto sería La tier list De los top 5 De todos los roles Es un poco raro Nunca había hecho Una tier list así Pero creo que está Bastante bien Porque así podemos ver Como quedarían Los roles Los top de uno Los roles En cuanto a los top De otros roles Y aquí podéis ver Un poco Los top pick Top ban Algo que no he puesto Es gel ¿Vale? Gel puede estar muy bien En la solo O puede estar muy bien En support Pero a la vez Me parece un poco Arriesgado ¿Vale? Si no es muy bueno Con ellas La gente que es muy buena Con gel Son imparables Simplemente Son Es una bestia Gel Si la usas Muy bien Es una bestia Pero No hay mucha gente En mi opinión Que la use Muy bien Así que Ni la he considerado ¿Vale? Pero podríamos ponerla En support O podríamos ponerlo En la solo Que están En ambos roles Bastante bien Ahm Sí Está Pero ¿Qué ha pasado? Se ha roto la página Ay Dios mío Voy a tener que cerrar esto Y se ha perdido todo Joder En fin Vamos a hacerlo rápido ¿Vale? Vamos a superar Este fail Vamos a hacer Otra vez El top rápido Y así hacemos Un repaso Camazotz Con Ravana Y después tenemos Aquí a Kwan Susano Y Humbats Humbats ¿Dónde está Humbats? Aquí está Humbats De Medio Hemos dicho O sea De support Hemos dicho Terra Terra ¿Dónde? Dios mío ¿Dónde está Terra? Aquí está Terra Ok Terra Hemos puesto también Sobek Al mismo nivel Y después Estaría Ganesha Estaría Geb Y Estaría Favnir En el 5 Ok Vamos con Medio Hemos puesto En el top Sol Nos hemos puesto Aquí ¿Verdad? Sí Sol Y Tot Sol Y Tot Después tendríamos A Morrigan Después tendríamos A Scylla Y a Janus Y a Janus Si lo encuentro Aquí Vale Eso es el top De medio Así Después vamos Con el top De ADC ADC Si hemos dicho Scadi En el top Después tendríamos A Rama Rama Houji Y Freya 1, 2, 3, 4 Me falta uno ¿Quién hemos puesto? ¿Qué decimos? ¡Puesto! Se me olvida Cernunos No ¿Qué hemos puesto? A ver Voy a repasar Artemis No Quirón No Cronos No Izanami No Jingwei Ok Jingwei Vale Eso sería el top De AC Y nos queda el top De solo Que hemos puesto Erlang Erlang Velona Cucón Y por último Hemos puesto Baman Aquí Aquí he puesto Cuculay Ok Vale Pues esto sería El top Esperemos que no desaparezca La página de nuevo Y en fin Lo que he estado diciendo ¿Vale? Antes de que se rompiera Esta puta mierda Este sería el top De todo ¿No? Una tier list Solamente De los top Sin tener en cuenta Pues igual Todos estos Básicamente Que podrían estar bien Un bacos Puede estar bien Pero igual está Por aquí abajo Pero bueno No lo queremos Ni poner Así que bueno Creo que está bien Para que os hagáis Una idea Los top De cada rol Los top Pick Top ban Que serían Todos estos Básicamente Y bueno Aquí veis Un poco En cada rol Que sería Lo prioritario ¿No? Como digo Esto es todo Desde mi punto de vista Entonces Puede haber gente Que tenga opinión diferente Pero Tal como lo veo yo Este sería El top 5 Creo que está Bastante Bien Así que Nah chavales Eso es todo Decidme en los comentarios Que os parece Si queréis que haga Algún otro tipo De tier list Así un poco extraña Como esta Pero Pero eso Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós